Caja de Ahorros presenta a Yosadad Brooks, del St. John's Academy, finalista del Concurso Nacional de Oratoria 2021. La innovación me apasiona. Gracias a esta y a la enseñanza virtual, aprendí que la tecnología con la educación, aplicadas de la forma correcta, aportan significativamente a mi desarrollo profesional. No te pierdas, este 21 de noviembre, la gran final del Concurso Nacional de Oratoria. A las 6 de la tarde por CER TV Canal 11, cadena de radio e internet.